Acaba de ser anunciado por las autoridades del Banco Central y del Ministerio de la Defensa como parte de este gran esfuerzo, especialmente y en primer lugar de los productores y productoras de su cultura del trabajo, de su esfuerzo, felicitaciones trabajadores y trabajadoras del campo y especialmente a las comunidades indígenas. Bueno, vamos a iniciar el acto con las palabras de algunos productores y posteriormente de la entrega de crédito y algunos mensajes que tenemos en nombre del presidente Hugo Chávez, el comandante presidente Hugo Chávez para seguir ratificando el compromiso de la revolución bolivariana con el campo venezolano, con los indígenas, con los productores y con las productoras. Bueno, de esta manera, en representación del Consejo Comunal Balotar recibe la productora Dalila Carrasquero un camión 350 para la movilización. Bueno, compatriota Dalila Carrasquero, en nombre de la revolución bolivariana, del comandante presidente Hugo Chávez, te hago entrega del camión 350 para el Consejo Comunal Balotar, para que puedan efectivamente liberarse, y yo sé cuál es el sentido de este camión, de los intermediarios. Una vez que cosechan, ustedes, si no hay un servicio de transporte del Estado en ese municipio, tienen que caer en manos de los especuladores, de los intermediarios. Por eso, este instrumento, más que una llave de un camión, es un instrumento de poder y de liberación que le otorga el comandante presidente Hugo Chávez al Consejo Comunal Balotar, y en su nombre se los entrego. De esta manera, en representación del Consejo Comunal Aipiapá, recibe la productora Nerixa González, un camión... Quisiera, por favor, expresar, no tengo palabras, no encuentro palabras para expresarle al presidente, a través del vicepresidente, esta oportunidad, esta gran oportunidad que le brindan a nuestra comunidad. Es un apoyo inmenso, estamos altamente y eternamente agradecidos con el presidente. Esto solo es factible en revolución y en socialismo, que con tanto acierto lideriza a nuestro comandante. Que viva Chávez y le deseo lo mejor. Gracias, compatriota, gracias. Gracias, igualmente ahora entregamos al Consejo Comunal Indígena Aipiapá, recibe la productora Nerixa González, un camión de carga 350. Igualmente, hermana, le hacemos entrega en nombre del comandante presidente Hugo Chávez y de la revolución bolivariana, de este instrumento de liberación y de poder para que ustedes puedan ahora independizarse en el transporte de la producción de sus ruros. Gracias, bienvenido al Estado Zulia. Este, en nombre de mi Consejo Comunal, de mi comunidad, le doy gracias. Este, esto es posible en revolución. Gracias al comandante. Por eso debemos seguir luchando para mantenernos en el poder. Viva Chávez y viva la revolución y que sigamos en esta hermosa revolución. Gracias, ahí estábamos viendo imágenes, un beso. Estábamos viendo imágenes de los camiones 350 que estamos entregando a estos consejos comunales, que además son las nuevas formas organizativas. Ya no es solamente la producción individual, aun cuando la revolución respeta y reconoce a los pequeños y medianos productores individuales, pero ya se van articulando esos productores en los consejos comunales campesinos, en los consejos comunales indígenas, para obtener de manera colectiva, como lo dice la Constitución, que son instrumentos de producción, como tractores, camiones, pequeñas fábricas. Es la transferencia real de poder a los productores, a los campesinos y a nuestros indígenas especialmente. Ahora vamos a entregar al Consejo Comunal Agroalimentario Palito Blanco. Recibe el productor Cinesio Mujica un financiamiento de 214 mil bolívares para el desarrollo productivo de 2 hectáreas, de los rublos tomate, ají, dulce, pimentón y cilantro. Que por cierto, quiero felicitar a todos los productores de hortaliza, de tomate, de pimentón, porque hemos incrementado en este semestre, respecto al año pasado, casi en un 25% la producción, lo que ha permitido un pleno abastecimiento y unos precios justos para el consumidor. Buena parte de las cifras que están impactando positivamente, positivamente, en la baja de la inflación se debe al incremento de la producción de tomate, de pimentón y de cebolla. Y bueno, Cinesio es uno de esos productores. En nombre del Comandante Chávez, te hago entrega de tus créditos. Muy buenas tardes. Esto es, nosotros recibimos al Consejo Comunario Agroalimentario Nude Palito Blanco, recibimos el año pasado, un financiamiento por Agro Venezuela para ciclo corto. Tiene que ser maíz, ahuyama, frijol. Cosechamos y cancelamos y otra vez nos toman en cuenta Agro Venezuela. Esto es permanente. Esta es la independencia. Cuando el Comandante dice, vamos a fortalecer la independencia, esa es la independencia. Lo que vuelo ahorita y lo que podemos ver, lo que es el alimento. El Comandante cuando recibió este país a través del voto del venezolano, se consiguió con un país que importaba el 80% de lo que producía. Lo hemos bajado al 65%. Es un noble luchador para eso bajarlo más. Está diciendo que fortalecamos la independencia porque es una tarea de los revolucionarios y del pueblo producir comida, bajar eso a los índices. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días. Invito, invito a todos los compañeros con gran conciencia de amor a la patria de hacer eso. Esa es la propuesta del Comandante Chávez, la propuesta que nos está haciendo y que nos sigue haciendo ahí escrita. Son los autogobiernos, el Poder Popular que vamos a liberar, vamos a liberar totalmente este país. Gracias, ministro y presidente. Gracias. Gracias, Inés. Ahí está la respuesta honesta de un buen productor a la mentira, a la mentira, a la mentira descarada, al cinismo. Los productores, los auténticos productores, los productores honestos, saben que nunca como antes habían sido tratados con tanto cariño, con tanto respeto como ha sido tratado el campesino por el Comandante Hugo Chávez. Vamos a continuar la entrega del productor Yosme Montiel a Maya, un financiamiento por bolívares, 31.000 bolívares, de 1.5 hectáreas de lechosa. Es un productor individual. Ustedes vean que la revolución tiene diversos niveles de espacios como apoyar a los productores, los que están organizados en cooperativas, los que están organizados en consejos comunales, pero también al pequeño, al mediano, incluso a los grandes productores, han recibido financiamiento de la revolución bolivariana. Montiel, Yosme Montiel a Maya. Yosme, cuéntanos un poco las condiciones de este crédito, de interés, de plazos de pago. Bueno, buenas tardes. Esto es gracias a la revolución. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un banco que se ve a los pequeños y medianos productores que no estaban los incluidos en los bancos, porque si en los bancos uno sin carta agraria no nos daban nada. Ahora nos están incluyendo en el banco de Venezuela. Bueno, y con esto yo le voy a fortalecer la producción al país. Y vamos a arrimar a la fábrica Frutimarca, que está en Nueva Lucha. Acá vemos varios productores que también van a recibir igualmente para ir allá a Frutimarca. Gracias. Gracias, compatriota. ¿Cuánto es el interés del crédito que tú vas a pagar? Bueno, es un porcentaje bastante bajo, es un 4% al año, que es fácil pagarlo con la cosecha. ¿Desde cuándo tú eres productor? Desde que nací soy productor, pero con las uñas. Ahora, por primera vez obtengo un crédito. Gracias, comandante. Gracias, compatriota. Gracias. La productora Marixa Polanco, del Consejo Comunal Supunoalú-Calaspasí. Debe ser en Guayú, ¿no? Financiamiento de 37.000 bolívares por el cultivo de 3 hectáreas de ají dulce. Marixa, en nombre del comandante, presidente, te hago entrega de tu financiamiento. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marixa Polanco. Vengo de la vía de Rosario, distrito de Toperijá. Soy Consejo Comunal de Supunoalú-Calapas, sector Patilla. Bueno, le doy las gracias a presidente por habernos obsequiado este pequeño crédito para nuestro Consejo Comunal. Ahí lucharemos y veremos para seguir adelante, porque es primera vez que recibimos un pequeño crédito por el Consejo Comunal. Bueno, y esperemos que entre las luchas estaremos, lucharemos y venceremos. Gracias. Gracias, mi vida. Y ahora tenemos el financiamiento de Yolimar Reverol Moreno, financiamiento de una hectárea de lechosa por bolívares 20.966,30 bolívares. Compatriota, en nombre del comandante Chávez, te hago entrega de este crédito de la misión Agro-Venezuela. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Primero que todo, le doy gracias a Dios. Segundo, le doy gracias a Chávez, que gracias a Dios, Herorita es también de salud. ¡Viva! ¡Viva! Le doy gracias al Banco Agropatria por habernos dado la oportunidad de escoger a unos agricultores del municipio Mara, que es una parte que es muy baja. A veces, en cuanto a los insumos, cuando se comienza desde cero, el insumo a veces uno se les hace muy costoso. Y gracias a Chávez, ahorita nos ha dado la oportunidad de darnos estos créditos. se puede pagar a un 4%, que es muy bajo. Otra cosa, que viva Chávez, se me van las palabras. Bueno, miren, hoy estamos entregando, hoy estamos entregando 200, estamos entregando a 316 productores créditos por la cantidad de 25 millones de bolívares, es decir, 25 mil millones de los viejos, intereses del 4%. Aquí debe haber productores desde mucho tiempo y de larga trayectoria. ¿Recuerdan los intereses de la Cuarta República? Eran libres. O sea, un crédito agrícola, era igual que pedir el crédito para un carro o para una tarjeta de crédito, pagaba el mismo interés, 70 y 80%. No podemos olvidar eso. Estamos dando crédito hoy para guayaba, lechosa, parchita, bovino de doble propósito, ají, dulce, auyama, cebollín, cilantro, pimentón, tomate y especialmente los productores de hortalizas saben que esos no entraban ni pisaban la puerta de un banco. Un productor de hortalizas jamás recibía financiamiento. Lo único financiamiento que había era para los grandes cerealeros, maíz, arroz y la ganadería. Plátano, pesca artesanal, yuca y bueno, y el transporte para que no dependan ya de los intermediarios sino directamente de la posibilidad de destruir y arrimar su proceso. Mira esa linda guayú tirando consignas. ¿Cómo estás niña? ¿Cómo te llamas? Bueno, continuamos con el acto. ¿Quién es el micrófono? Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar de la América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar de la América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar de la América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar de la América Latina. ¡Que viva Chávez! ¡Que vivan los niños y las niñas! Y especialmente a las niñas guayú con su hermosura, con su sinceridad. Bueno, continuamos. Creo que hay unas palabras de unos productores. De esta manera, escuchemos a la camarada Laura Ipuana. ¡Viva el gobernador Aria Caldera! ¡Buenas tardes! ¡Ariú, Cataguara, ayú! ¡Ani, jo, ante, encharis, una calla, moña! ¡Apa, porque caigua muy tóaná, caro! Mi nombre es Laura Ipuana. Somos un grupo capacitado para operar el proyecto piloto de acuicultura endógena para la región que abarca el sistema de riego. Tenemos cinco años trabajando en este proyecto revolucionario. Y estamos de rodillas en tierra. Y gracias, sin más que decir. De esta manera, también, escucharemos por parte del vocero Franklin Fuentes. Buenas tardes. Saludos revolucionarios a todos los campesinos, pequeños y medianos productores que hoy nos conseguimos acá en rodillas en tierra con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy es un día histórico para nosotros, para demostrar que en Venezuela sí existen pequeños productores que vamos a dar la vida por nuestra revolución, que vamos a dar la vida por asegurar nuestra soberanía agroalimentaria. Esa soberanía agroalimentaria que no solamente queda un financiamiento, que también está acompañado de todos los productores, que también está acompañado de todas las instituciones que ahora, dentro de la nueva institucionalidad, están de la mano con todos los delegados de la misión de Venezuela. Delegados que se merecen un aplauso, que gracias a ellos y a los consejos comunales, a las redes de productores y los diferentes tipos de organizaciones que tenemos, es que ahora nosotros, como verdaderos zulianos, vamos a dar la batalla, no solamente para mantener el Estado de Zulia, para mantener a Venezuela y en el marco de la gran misión agro-venezuela, en lo que tiene que ver el MERCOSUR y todas las competencias que nosotros podemos tener. Debemos darle lucha continua y transparente para que así no nos tilden de que somos productores a mediano plazo, que somos productores constantes, que somos productores sustentables y sólo así se ha visto en revolución. Sólo así, gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, gracias a la revolución, es que nosotros, como pequeños productores, vamos a mantener rodillas en tierra para seguir luchando. Y de acá, con nuestro comandante Arias Cárdenas, sabemos que el Estado Zulia va a seguir adelante, va a seguir adelante para poder conquistando todos los espacios que lo quieran llevar. Muchas gracias, camarada. Bueno, ahora le vamos a dar un saludo al comandante Arias Cárdenas, diputado Francisco Arias Cárdenas, para que nos dé un saludo. Gracias. Yo creo que lo fundamental aquí es la consecuencia. Yo pienso que es lo que expresa el rostro y lo que expresa el compromiso que están diciendo los hermanos y las hermanas productoras del Zulia. El comandante presidente se ha amarrado en el corazón de los zulianos, se ha integrado en el corazón de los zulianos. Nosotros lo vimos el 21 de julio, allá en Cuatricentenario, en la calle central de Cuatricentenario. Más de 200 mil zulianos y zulianas respondiéndole a Chávez, porque todas sus políticas han sido igualitarias para el país, pero siempre teniendo el corazón lo que significa el Zulia, en la fuerza, la trascendencia de esta región, que es mágica y que es fundamental para el desarrollo nacional. Agradecerle profundamente, vicepresidente Elías Agua, lo que ha significado su compromiso, su presencia hoy aquí, para en medio de tantas tareas como tiene, de tantas responsabilidades, venir a este sitio que está bien grabado en su corazón porque es parte del impulso que vino dando desde el Ministerio de Agricultura y Tierra, junto con el comandante presidente. Y decirles con toda franqueza al comandante presidente, decirle a usted, decirle al gobierno, que el Zulia ha tenido y va a dar una respuesta contundente cuando el presidente dice los que quieren patria, vengan conmigo. El Zulia ha dicho con muchísima fuerza, Chávez, el Zulia va con vos. Y el Zulia va con Chávez y va a responder. El Zulia va a estar, sin duda alguna, de primero en Carabobo. Gracias, hermanos y hermanas, gracias, vicepresidente. Bueno, compatriotas, como ya lo decíamos y lo recordaba Arias Cárdenas porque veníamos hablando en el cargo, esto es uno de los proyectos en los que cuando me tocó ser Ministro de Agricultura en la primera etapa, ahora lo vuelvo a ser Ministro de Agricultura y Tierras, le pusimos un mundo, porque creemos que aquí tiene que nacer lo nuevo. Y efectivamente ya hay algo nuevo. Hace apenas 6, 7 años, pero más allá, 13 años aquí, lo que había era latifundio pleno y explotación sobre nuestros hermanos Guayú y Miseria. Hoy hay más de 1.100 casas dignas para nuestros hermanos. Hay 3.000 hectáreas bajo riego. Vamos a inaugurar próximamente 3 nuevos módulos de producción lechera de alta tecnología, con lo cual tenemos 5. La planta de producción de sopas enlatadas, que va a servir, como decían los compañeros, para la exportación al Mercosur. La ampliación de diversos cultivos, donde antes nada más había ganadería, ahora hay ganadería, hay maíz, hay hortaliza, hay plátanos. Tenemos el canal de riego principal totalmente concluido y ya listo el plan de inversión, como me lo ha pedido el presidente Hugo Chávez, para que en el próximo periodo socialista, que comienza en enero del 2013, en los próximos 3 años, tengamos totalmente culminado y bajo riego las 20.000 hectáreas de este importante sistema de riego, uno de los más importantes sistemas de riego del país. Proyecto mil veces ofrecido por la Cuarta República y que sólo se activó y está concluido ya en su primera etapa sólo porque aquí llegó una revolución y sólo porque Hugo Chávez está en Miraflores. Y la conciencia de un pueblo que ha defendido e impulsado la revolución. Porque forma parte del gran esfuerzo, el gran esfuerzo. Miren, en Venezuela no se inauguró ningún gran sistema de riego en 50 años. El último gran sistema de riego que se inauguró, perdón, corrijo, el penúltimo fue el sistema de riego del río Huarico, que fue un proyecto del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Y luego el proyecto de las Mahaguas, que había sido iniciado por el gobierno de Pérez Jiménez y fue una de las pocas obras que se culminó luego hacia finales de 1960. El resto de los proyectos de los grandes sistemas de riego quedaron en pura mentira, mentira y más mentira como fue todo lo que significó la Cuarta República. Ni el sistema de riego de Planicia de Maracaibo, ni el sistema de riego del río Tiznado, ni la ampliación o el proyecto original del sistema de riego del río Huarico, que ahora después de haber rehabilitado el sistema de riego, que fue casi que abandonado de calabozo, lo hemos ampliado. Ya está en 30.000 hectáreas y estamos ampliándolo hasta 15.000 hectáreas más para llegar a 45.000 hectáreas. Este proyecto, recientemente el presidente acaba de aprobar los primeros recursos para un nuevo sistema de riego en Barinas, también de gran magnitud. El sistema de riego ya no por canal, sino por sistema de agua de más de 20.000 hectáreas en la planicie de la mesa de Guanipa, en el estado de Anzuategui. Son proyectos estructurales para levantar la agricultura nacional que durante más de 40 años no se hicieron, se prometieron y no se hicieron. Solo Hugo Chávez y su compromiso profundo con la agricultura ha logrado que estos proyectos hoy sean una realidad y nos toca ahora en el próximo periodo expandirlos. Aquí se está creando y debe crearse en medio de las dificultades y complejidades que significa un nuevo modelo de organización social, la comuna socialista. Y bueno, aquí están sus habitantes batallando contra mil problemas, contra dificultades, pero con unas condiciones materiales para hacerlo que no lo tenían antes. Y por eso yo felicito a todos los habitantes de esta ciudad comunal laberinto, como era el nombre original que tenía, y especialmente a nuestros hermanos y hermanas Guayú, a nuestros indígenas venezolanos que tanto han sufrido, que tanto han sido atropellados. Este proyecto se va a ir expandiendo, como decía, en los próximos tres años esperamos culminarlo completamente ya con los sistemas de riesgo secundario y las diversas unidades de producción, lo cual va a generar una importante fuente de trabajo. No hay tanta gente aquí en la planicia, en este sector de la planicia de Maracaibo, para el trabajo que se va a generar aquí, más de 20 mil puestos de trabajo. De manera que nosotros vamos a seguir, el presidente Chávez va a seguir empujando, impulsando, además de los cultivos bajo cubierta, estamos viendo creo que las imágenes de los cultivos bajo cubierta, para seguir incrementando la producción de hortaliza, para ya no sólo abastecer, sino exportar esos pimentones, esos ají, esos tomates que se han venido produciendo e incrementando su producción. A otro sistema de riego mil veces promotido, el del Valle de Quíbor. El del Valle de Quíbor ya estuvimos inspeccionándolo la semana pasada, también un sistema de riego para 20 mil hectáreas. De manera que, quien diga que Hugo Chávez, eso hablando de los grandes proyectos estructurales, sin contar lo que nuestros amigos productores decían, cuando un productor de tomate, de pimentón, iba a obtener un crédito a 4%. El apoyo al pequeño y mediano productor. ¿Qué hay problemas? ¿Qué hay dificultades? Por supuesto que las hay. Y nuestro gobierno es el primero en asumir la crítica revolucionaria, y la autocrítica revolucionaria. Pero es una mentira, desde la A hasta la Z, decir que el gobierno de Hugo Chávez no ha apoyado, como ningún otro lo ha apoyado, al campesino y a la campesina venezolana. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades